Te presento a la nueva Steam Deck, la nueva consola portátil que competirá contra el Nintendo Switch OLED. Esta semana, Valve nos presentó su nueva consola portátil, la Steam Deck, que busca ser el regalo prometido para chicos y grandes de esta Navidad del 2021. ¿Pero qué es la Steam Deck? Yo la llamaría una consola portátil ya que está dirigida a competir directamente contra el Switch OLED en el mismo mercado. La idea es que los gamers disfruten sus juegos de su biblioteca de Steam desde la palma de sus manos. Nintendo tiembla. Pero si miramos a detalle, en realidad se trata de una poderosa mini PC. Aunque se anunció con SteamOS 3.0 una versión personalizada de Linux, también se podrá instalar Windows y cualquier otra aplicación. ¿Alguien dijo Xbox Game Pass? Hablemos de sus especificaciones. La consola portátil Steam Deck tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas con resolución 1280 x 800, que son características muy similares a las que tiene el Nintendo Switch OLED. Aunque claro, si disfrutas del arte del tocamiento. La consola no tiene uno, sino dos trackpads con un giroscopio que dan versatilidad y ventajas en tu juego. En su interior esconde un procesador MD que, según rumores, chequen tendría el mismo rendimiento que un Xbox One o un PlayStation 4. Esto lo haría bastante poderosa para correr juegos a 60 FPS. Contará con 16 GB de memoria RAM y estará disponible en tres versiones de almacenamiento, 64 GB y con un SSD de 256 GB y hasta 512 GB de alto rendimiento. ¿Esto es más de lo que tiene mi PC? Los controles. La consola portátil Valve destaca por ofrecer comodidad, ya que tiene la forma adecuada para que las manos de todos los tamaños encajen sin ningún problema con sus stick análogos, gatillos y botones de la empuñadura, al igual que el Switch. La consola portátil Steam Deck también contará con un dock para poderlo conectar a nuestra TV. Pero, ay, este se venderá por separado. ¿Alguien dijo Apple? Yo la llamaría una consola portátil, ya que está dirigida a competir directamente contra el Switch OLED en el mismo mercado. La Steam Deck se venderá primero en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa hace finales del 2021 y en otras regiones hasta principios del 2022. ¿Y qué hay de los precios? Si estabas esperando, ¿qué competiría en precio con el Switch? Ay, tenemos malas noticias. Y es que la Steam Deck tendrá un precio inicial de $399 dólares para el modelo de 64 GB y de hasta $649 dólares para el modelo de 512 GB. Ah, y en mi opinión la verdad es que veo mucho potencial en esta nueva consola de Steam Deck, ya que finalmente los gamers van a poder llevar su experiencia de PC a donde sea. ¿Y tú qué opinas? Déjame tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!